El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso formalmente a los demás partidos políticos reducir un 50% el gasto electoral para los comicios del 26 de junio y que el Estado haga un único mailing electoral de todos los partidos, lo cual reduciría esa partida al entorno de los 5 millones de euros en total. Lo anunció en la rueda de prensa después de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Ciudadanos para valorar la situación generada ante la confirmación de que no hay candidato a la investidura como presidente del gobierno y que, por tanto, se repetirán las elecciones. Aunque no ha comenzado formalmente, Rivera dio comienzo a la precampaña electoral pidiendo a los electores que den a su partido un respaldo suficientemente amplio como para ser decisivo en la negociación posterior y romper el bloqueo institucional. Se mostró convencido de que los ciudadanos habrán tomado nota de la actitud de cada cual y del intento permanente de su partido de dialogar con todo el mundo para conformar un gobierno reformista y constitucionalista. Ahora hace falta que otros asuman que España ha cambiado y los ciudadanos ya no quieren bandos enfrentados sino partidos capaces de dialogar y de llegar a acuerdos sobre propuestas concretas. Ante el hartazgo evidente de los ciudadanos, propuso un compromiso para una campaña austera, un solo mailing estatal para todos los partidos, reducción del gasto electoral en un 50% y, para compensar y que la democracia siga viva, fomentar los debates electorales y las comparecencias ante los medios de comunicación. Su campaña será dialogante, buscando puntos de encuentro con los demás y no criticando la capacidad de acuerdo, como cree que harán otros, y sobre el aprendizaje de la anterior campaña. Se mostró convencido de que los demás partidos aceptarán ese acuerdo porque los españoles no entenderían que los no haya intento de ahorrar dinero en una repetición de las elecciones y porque quienes dicen que no se puede cansar a los ciudadanos no pueden eludir esa posibilidad. ¡Suscríbete!